El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires Vamos a hablar con Horacio Viqueira El expresidente del Frente Grande de Córdoba E integrante de la Agrupación de Abogados Julio Maier Horacio, ¿nos estás escuchando? ¿Qué tal? Sí, muy bien Muy buenas tardes Un gusto estar con ustedes Muy buenas tardes Horacio Bienvenido a El Amor es Más Fuerte Es un gusto tenerte acá con nosotros Y la verdad que queremos que nos cuentes A nosotros y a la audiencia de la radio En qué consistió La denuncia que interpusieron allá en Córdoba Y cuáles son los hechos que la motivan Bueno, la denuncia es contra Carrió Y Tres legisladores Diputados De su grupo político En particular Por el hecho que vos reseñaste brevemente Que tiene que ver primero con las declaraciones públicas de Carrió Que en su permanente actitud, digamos, de oposición Pero que excediéndose a lo que es La libertad de expresión Y el derecho a opinión Denunció Una supuesta Subcarácter Digamos En contra De la vacuna Sputnik V Como que esta Podía envenenar Podía causar daño A las personas Esta expresión Que Fue Manifestada En un programa de televisión A nivel nacional Y que estuvo amplia La repercusión pública Posteriormente Se transformó en una denuncia penal En unos pocos días En contra De las autoridades El propio presidente de la Nación El propio ministro Y otros funcionarios Nosotros entendemos Que es Una denuncia Extremadamente grave Que Intenta infundir Temor En el público Y Bueno Este precisamente Lo que prevé Como sanción Ante ese tipo de conducta El código penal En el artículo 211 Horacio En estos días Se conoció La noticia De algún personal médico Que Bueno Que no se quiso vacunar Porque evidentemente Lo confirmé hoy Te comento Con Con uno de los sindicatos De enfermería Digamos Entonces gente Que no se quiso vacunar Porque le tiene desconfianza A una vacuna Y para que haya desconfianza Desde el mismo personal médico Es realmente Que han infundido temor En la sociedad Porque todos estamos Acostumbrados a vacunarnos Mucho más El personal médico Que vive Convive con eso Y se ha educado Pero aún así Le han generado Temor Puede existir Entonces Una relación Una vinculación Causal En el derecho Decimos así Una vinculación causal Entre el temor Generado en la población Y finalmente La muerte De algunos médicos O de otras personas Que no se quisieron vacunar Y nosotros creemos que sí Justamente Yo te iba a hacer Mención de esto Y la nota hoy En el libro Página 12 De Brunstein Que hace referencia Y confirma Esto que vos estás diciendo De esta persona Que no se quiso vacunar El personal médico Y falleció Habla de otros casos Hay un porcentaje En la estima De un 20% De personal médico Que no se quiere vacunar Y bueno Si bien no podemos Precisar exactamente Porque no tenemos Un testimonio De por qué Y cuáles fueron las frases Que necesito para esto Para no vacunarse Pero sin lugar a dudas Una persona Como Carrió Que ha sido Varias veces Diputada Nacional Que es una referente De un sector importante De la oposición Sus expresiones Evidentemente Llegan A una parte Significativa De la población Pertenezcan o no A su grupo político Porque Tenemos que Tomar en cuenta Esta expresión No fue Dicha En un pequeño Reducto Que llevó A pocas personas Fue expresado En un programa De televisión Y posteriormente Repetido Hasta el hartazgo Por todos los medios Hegemónicos Y obviamente He comentado También por otros medios Que denunciaban Esta posición Pero en definitiva Lo que se logra con esto Es instalar una idea Muy negativa De que la vacuna Que es el único El único remedio Que hasta el momento La humanidad Ha generado Para Tratar de frenar La pandemia Es que ellos Con este tipo De actitudes Lo que hacen Es desvirtuar Ese instrumento De cura O de Freno A la enfermedad Entonces Producen efectivamente Un daño Determinado No sé si exactamente En este caso Pero nosotros Justamente hoy Ante la confirmación Que hemos tenido Vamos a hacer Una ampliación De la denuncia Y vamos a Plantear Que se pida A través de oficio Al hospital Información Al respecto Porque nos parecen Hechos muy graves Que se sucederán Por miles En todo el país Porque reitero Esto no fue hecho En un ámbito reducido Fue planteado En un programa De alcance nacional Repetido En todos lados Como una expresión En que comió Seria Ni siquiera Fue Digamos Para que Ay Dios No fue tomado Como una caricatura No fue tomado Como una caricatura Como algo Claro No fue tomado Como una caricatura Como algo Sino Como una opinión Seria De alguien Reitero Que tiene una trayectoria Te va a hacer Una pregunta A la compañera Marcela Pero se olvidó A prender El micrófono ¿Sí? Marcela Oh perdón Buenas tardes Horacio Viqueira Buenas tardes Buenas tardes Estaba Siguiendo Tu Razonamiento En la aplicación Del delito De intimidación Pública Del artículo 211 Del código penal Que recordamos Dice que se reprime Cuando aquellos Que infunden temor O suscitan tumultos O desórdenes A través de Distintas acciones Como señales Voces de alarma Y pensaba En Aquella señora Que públicamente Tomaba Litros De hidroxicloroquina O eso es lo que decía Lo que vos Señalás De Carrió Y El desapego La falta De interés De las autoridades De la ciudad De Buenos Aires Empezando por su ministro Y su jefe De gobierno En En hacer lo contrario Que es Promover O Alentar A que Los ciudadanos Comprendieran La importancia De esa vacunación Entonces Vos ¿Cómo Ves Que La posibilidad De que Prospere No solamente Sobre Carrió Que has encuadrado Muy bien Sino sobre Todas ellas Aquellas personas Que Han Salido Públicamente A construir Ese sentido Común Perverso De Que no existe El virus No existe Y que Hay que pelear Contra La cuarentena Mirá Efectivamente La conducta No ha sido Una conducta Aislada La de Carrió Es una De las Tales Voceras De Bueno De grupos De poder Económico Que con Objetivo Está claro Esto Con objetivo De desestabilizar El gobierno Han tomado El tema De este Verdadero drama Que padece La humanidad Y particularmente La argentina Que es la pandemia Como un elemento De desgaste Hacia el gobierno El problema Es que no tienen Límites A la hora De provocar Daños Es decir Realmente Se convocan Como si estuviesen En guerra Digamos No les importan Cuántas víctimas Se puedan producir Con tal de golpear El gobierno Entonces Las posiciones Y las argumentaciones Las afirmaciones Han sido variadas A través de distintas Voceras Y voceros Este Pero este En particular Problemas De Carrió Tuvo la característica Particular Las retras también Fueron muy graves En la que vos señalabas Este También tuvo Mucha repercusión Pública Y agravada También Porque se fue planteado A nivel mundial Con algunos presidentes El propio Trump Bolsonaro Es decir Evidentemente Hay todo un sector Que no solamente Se expresa En Argentina Que tiene Reitero Una Presencia En otros países Pero bueno En el caso puntual De Argentina Este grupo Ha asumido Ese rol Y particularmente Reitero Nos ha parecido Grave Lo de Carrió Porque Ella Y los legisladores Transformaron Esto Lo que apareció Como una Expresión En un medio De comunicación En una denuncia Pública En una denuncia Penal Lo que le da Mucha mayor gravedad Al tema Y bueno Esta denuncia penal Acaba de ser Desestimada Desde tanto El fiscal Inclusivo Investigó O sea Ante lo ridículo De la denuncia El fiscal Creo que fue Marijuan No tengo certeza Pero tomó Ciertas medidas De investigación Y bueno Obviamente Como era una cosa Absolutamente ridícula La que estaba planteando La tuvo que desechar Y creo que el juez Ha confirmado Este rechazo A la denuncia Pero bueno Todo este Esta La verdad parodia Este Provoca daños Es decir Y Y provoca temor Que es lo que establece La figura Es decir Estas depresiones No son inocuas No es que no Produzca ningún efecto Produce un efecto dañino Sobre sectores Muy importantes De la población Y Este El daño puede llegar Hasta la muerte Así que no es No es un chiste Horacio Ya para ir Dando Redondeando Han sido citados A ratificar La denuncia Se ha solicitado Una medida de prueba Por parte del juez Que le haya tocado ¿Cómo viene eso? Bueno La denuncia fue presentada A principio de semana Este Y hasta el presente No hemos recibido Ningún tipo de notificación Que Que Vos sabés que ahora Está Dificultada Digamos La actividad En materia De tribunales Todo se presenta De manera virtual Así que vamos a Despejar La resolución Sin perfección Lo cual Vamos a hacer una ampliación Seguramente En los próximos días Relacionada a este tema Esta novedad De este personal Médico Que ha fallecido Y si hubiese Testigo Del hecho Lo vamos a presentar Por de pronto Vamos a Acompañar La nota periodística Este Que hemos identificado Y vamos a hacer Que Se soliciten Informes A los organismos Públicos Para que den cuenta De esta situación Generada De una parte importante El personal de salud Que no quiere Vergunarse Me estoy refiriendo A un personal de salud Que se supone Que es un personal Que tiene conocimiento Sobre el tema Que está muy bien informado Así que si Esta práctica De denostar la vacuna Ha llegado A ese nivel Uno puede imaginarse Lo que pasa Con muchos otros sectores Que Bueno Pueden adoptar Una conducta Que evidentemente Tiene una Una consecuencia De su opción Muy grave Efectivamente El efecto De temor El efecto Que es buscado Por el accionario De carrió Y el daño Se provocó El peligro Existe Y bueno Falta de verdad Que la justicia Avance con eso Te agradecemos Mucho Por el tiempo Y por tus palabras Y seamos en contacto Para ver Como sigue Esta denuncia Ok En contrario Muchas gracias a ustedes Ha sido un gusto Estar en En su programa Buenas tardes